El lunes vamos a llevar a cabo ya una reunión de análisis y de propuesta para empezar a abrir el país. ¿Se mantiene esta fecha del 17 de mayo como posibilidad de reactivar? Pensando que pueda iniciarse el día 17, pero en municipios donde no hay casos y donde también no tienen vecindad con municipios que tengan personas afectadas. Hay una cantidad considerable de municipios. Ha ido avanzando la pandemia, el contagio, pero se han quedado regiones completas en donde no hay casos, que eso es muy importante. Entonces, ahí con mucho cuidado, con cercos sanitarios, ahí podríamos, esto va a depender del comportamiento de estos días, iniciar actividades. Y luego un calendario ya definido a partir de actividades económicas y del nivel de contagios.